Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Las 10 y 40 minutos de la mañana, en 20 minutos, alcanzaremos las 11. Hoy es 19 de junio, ya sabes que mañana jueves en Sevilla capital y en muchas ciudades se celebra el Corpus Christi. Sí, aquí en Alcalá de Guadaira no es día de fiesta, pero sí tenemos actos y actividades programadas por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías con motivo de la llegada de esta fiesta religiosa. Para hablarnos de esto tenemos al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Antonio Rivas. Muy buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días. Bueno, pues llega nuevamente el mes de junio, con él llega el Corpus Christi aquí en Alcalá de Guadaira, también se celebra, aunque no sea fiesta, ¿verdad? Correcto. La fiesta litúrgica es el domingo, día... Día 23. Día 23, perdón. Día 23, aunque en algunas ciudades, como tú me has dicho, se celebra el jueves como tradicionalmente era. Entonces, en Alcalá, la festividad del Corpus es el domingo 23. ¿Y qué es lo que tendremos el domingo? O sea, tendremos procesión, supongo, en la calle, ¿no? Sí. Las distintas hermandades sacramentales celebran los cultos en honor al Santísimo Sacramento. Hay algunas hermandades que lo celebran durante esta semana e incluso alguna que otra que lo celebrará en la próxima. Todas ellas celebran un trío en torno al Santísimo y el domingo, pues que es la festividad litúrgica, como decía anteriormente, la función en honor al Santísimo Sacramento lo organizará la hermandad de Jesús, que es quien organiza la procesión del Corpus. Será a las siete de la tarde y la procesión comenzará en torno a las ocho y cuarto, ocho y media de la tarde. Se tiene previsto que el Santísimo esté a las ocho y media de la tarde en la Puerta de Santiago. Antonio, claro, con motivo de esta celebración, las calles de Alcalá de Guadaira se engalonan y todo el mundo quiere reflejar a través de sus balcones y de sus casas esa devoción hacia el Corpus Christi a través del exorno. Y para ello, desde el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, se viene celebrando desde hace ya seis años el certamen de exorno. Efectivamente. El Consejo de Hermandades, a buen criterio de todas las hermandades, pues decide organizar este concurso de sorno para alabarla al Santísimo Sacramento a su paso por las calles de nuestra ciudad. Con tal motivo se organiza este certamen donde se premia tanto los altares, los balcones y los distintos escaparantes de los comercios. Claro, hay que recordar que puede participar en este concurso cualquier persona que tenga un lugar donde colocar todos estos adornos. Y para participar, Antonio, ¿hay que rellenar algún tipo de inscripción? Sí, tenemos una inscripción que está publicada en el título del Consejo para poderse inscribir. Se puede inscribir para el recorrido. Lo que entra a concurso son las tres modalidades, altares, balcones y escaparates. Y además se amplían los escaparates a toda la ciudad de Alcalá. O sea que, aunque no sea por las calles por donde está pasando el Corpus Christi, si, por ejemplo, en la barriada de Nueva Alcalá tienen un escaparate que han querido dedicar a esta festividad, también se va a tener en consideración. También se va a tener en consideración, por supuesto que sí. ¿Y cuáles son esos premios, Antonio? Pues consiste en un primer premio único que englobala las tres modalidades en una placa cerámica y a su vez dos ascesis en reconocimiento al trabajo realizado en otras tantas placas cerámicas. Eso además también gusta, ¿verdad? Tenerlo en tu comercio o en tu hogar para que, hombre, reconozca como el que tiene un trofeo, ¿no? Por haberlo hecho bien ese trabajo. Son unas hermosas placas diseñadas en proceso para este acto. Todos los años el diseño es un honor el poder haber conseguido un premio en un altar tan emotivo como es instalar en proceso un altar para agradecer aún más al Santísimo Sacramento al paso por las distintas calles de nuestra ciudad. Hay que decir que la inscripción se puede enviar vía también e-mail al consejo local de Alcalá. Ese es el correo electrónico, eso sí, tiene que estar todo ya terminado antes del 23 de junio, a ser posible, antes del domingo, tiene que estar concluido y la formalización de la inscripción pues también debe de estar correctamente hecha previamente. Bueno, pues, anterior, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Guadalajara que sabemos que es muy difícil hacerlo, así que te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Un saludo, buenos días. Es la manera que tenemos de participar también todos los ciudadanos y ciudadanas en celebraciones como esta. Ya sabes que si quieres participar, tienes que formalizar esa inscripción. Si no quieres participar en el concurso, no pasa nada. Lo que sí te invitamos es a que adornes tu balcón, tu escaparate. También, si se te da bien hacer altares, pues ya sabes. Y es que llega la festividad del Corpus Christi en Alcalá de Guadalajara, también tiene mucha devoción.